Anoche, en la madrugada, tras una ardua sesión, el Congreso finalmente aceptó la compensación a Repsol por la expropiación de YPF. Una discutida reunión porque no todos los sectores estaban de acuerdo con el pago de 5 mil millones de dólares por la compañía petrolera. Entre los sectores que se oponen a esta compensación figura Proyecto Sur, que en todo el país recolectó firmas contra este acuerdo. Nosotros creemos que la pelea es por una YPF que no sea una sociedad anónima, sino que sea 100% nacional, 100% estatal, 100% pública. Porque las empresas estatales tienen una tradición de que hay corrupción igual o que se pueden prestar a negociados, a vaciamientos. Entonces eso tiene que estar controlado por la población y por los trabajadores de la empresa. Y también agregamos el sin fracking, porque esta técnica extractiva que vino a la Argentina de la mano de la parcial estatización de YPF es altamente contaminante y no nos va a traer la solución de la ansiada soberanía energética que tenemos. ¿No al pago también de lo que pide Repsol? Sí, esto es otra estafa al pueblo, al patrimonio argentino, porque la tasación ha sido hecha bajo condiciones extremadamente sospechosas. No se puede haber hecho en tan poco tiempo una tasación seria de todos los bienes, de todos los activos y pasivos de YPF. Tampoco se puede haber estudiado el daño medioambiental que ha hecho Repsol, porque la extracción de petróleo ya de por sí es una actividad contaminante que tiene que ser controlada por el Estado. Y además es un acuerdo que nos ata de manos para no reclamar nada el día de mañana, para establecer tribunales internacionales que siempre fallan a favor de los países poderosos. Entonces realmente los que van a votar hoy a favor van a actuar en contra de los intereses de todos los argentinos. Gracias por ver el video.